Las cápsulas, solamente las cápsulas. Sí, de Ibu Pirac. Viste esos días larguísimos en los que se van sumando los dolores y al final llegás, bueno, sumamente dolorido a tu casa, bueno. Es el momento ideal para cambiar dolor por Ibu Pirac. Porque las cápsulas blandas de Ibu Pirac FAS 200 se absorben más rápido y logran alivio inmediato para todo tipo de dolor. Yo cambié y funciona, cambié a vos también por Ibu Pirac, alivio inmediato. Muy bien. 10 de la mañana en punto. 7 grados de temperatura, no va a subir mucho. Así que qué lindo que está. Vamos al móvil. ¿Eh? Oh, oh. Sí, no la vimos hoy en el pase. Así que oh, 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 oh. Buen día, amigos, ¿cómo están? Acá la verdad que en el Teatro del Don Tenis está divino, se está viviendo un ambiente divino. Estamos repasando, estamos, me involucro, porque yo ya se me está haciendo pegadiza las canciones y el número musical que va a tener Así Reinaba el Rey Reinante, que se estrena este lunes, el primero de julio. Bienvenido, Sebastián, el productor general. Y Mariela, la vestuarista. Bueno, ¿cómo se vive esta obra? ¿Qué trata? Bueno, es el Rey Reinante. Soy el director, productora tenemos allí, que es Marisina. Pero bien, bueno, es una obra que está basada en este cuento, que lo dejo quietito, así lo enfocan mientras, que es un cuento de la autora uruguaya Virginia Brown, muy conocido por muchos niños uruguayos. Y este año decidimos hacer la versión teatral. Y bueno, con la editorial de Faguara y la autora, Virginia, y con un gran equipo que armamos aquí, con Mariela, porque necesitábamos un vestuario muy importante, de fantasía, que transmitiera a los nenes la misma imagen que el libro propone. Bueno, tuvimos la oportunidad de llevarlo a escena, que va a dar a luz el lunes próximo a las 15.30, aquí en el Carrasco del Don Tenis. El lunes se estrena, pero hasta el 13 de julio van a estar todos los días, 15.30 ahora. Exactamente, todos los días de vacaciones a las 15.30, ustedes pueden reservar por el 2.600, 43.12, interno 105, o buscan en Group Producciones por Instagram o por Facebook, y ahí van a tener toda la info. Recién comentábamos la importancia del vestuario que tiene, los colores, los llamativos que son. ¿Cómo es vestir tanta gente en escena? Bueno, es un poco, digo, estoy un poco acostumbrado a eso. Este fue un desafío muy interesante, dado que tenía que ser como algo mágico, es un vestuario que tiene mucho color y mucho brillo, y pensado para niños. Fue junto con Sandra, la modista, estuvimos trabajando muchísimo y con corto tiempo, pero realmente enamoradas de lo que estamos haciendo. ¿Y la importancia de la música? Exactamente, con la banda en vivo, que es una característica de las producciones de Group, que siempre cuenta con el apoyo de Luke Guitars para hacer toda la parte de logística y producción. Así que, bueno, estamos muy contentos de haber armado este equipo, y no sé, me parece que lo mejor es que los vean en acción, que para eso les agradecemos muchísimo. Un saludo a Coco y a todo el equipo allá en el estudio, porque los queremos dejar un poquito, a ver si los enganchamos a venir y los invitamos con todos los chicos que ya están preparados aquí para hacer un numerito. Yo de tanto repasar ya me aprendí la canción, a ver si se la aprenden ustedes y venimos a verla. A ver si se anima, ¿no? Nos abrimos para presentarlo. Dale vos la entrada como quieras, y tenemos unos grandes presentadores que van a hacerles la entrada para la canción. Le damos el lugar a ellos entonces. Los oídos bien atentos, que el cuento está comenzando. Con estética elegante y luces encandilantes, con música de apertura y títulos rimbombante, comienza el cuento llamado Así reinaba el rey reinante. En esta corte su gobernante César Marjuani es el rey reinante. Tiene un poco rinada madrina, lunas vocales muy cantarinas, más se liberan, más se liberan, no es una historia más. En este cuento, sus personajes salen del libro para contarte. A-E-I-Po-Po-Po-I-E-A A-E-I-O-U-U-O-I-E-A A-E-I-Po-Po-Po-I-E-A A-E-I-O-U-U-O-I-E-A Todo es lujoso y extravagante. Tiene un teléfono con diamantes, sus asistentes son incontables, pero hay algunos irreemplazables. Pasen y vean, pasen y lean, no es una historia más. En este cuento, sus personajes salen del libro para contarte. A-E-I-Po-Po-Po-I-E-A A-E-I-O-U-U-O-I-E-A A-E-Po-Po-Po-Po-I-E-A A-E-I-O-U-U-O-I-E-A A-E-I-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po Y bueno, otra opción más para estas vacaciones de julio Apreció sonar Launtenis, en el teatro de Launtenis A partir de las 15 y 30 horas Así reinaba el rey reinante Una muestra de lo que va a ser este espectáculo para niños y para toda la familia Muy bien, y ahora nos estamos preguntando ¿Qué hizo Coco?